Hoy, en Redacción Médica, acogemos un nuevo debate en el que se abordarán los retos de la coordinación sociosanitaria. Hablaremos sobre cuáles son los déficits actuales de esta coordinación, los caminos correctos para mejorar la atención de las personas con discapacidades o enfermedades crónicas, el cambio de paradigma que ha supuesto la pandemia del COVID-19 y el papel de la atención primaria en esta coordinación. Para ello, contamos con Elena Antelo, directora de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, Luis Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSSERSO, Eduardo Díaz, sociólogo experto en discapacidad y dependencia y Raúl de Simón, secretario de la Junta Directiva Autonómica de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Buenos días y bienvenidos a un nuevo debate de relación médica. En este caso vamos a hablar sobre los retos de la coordinación sociosanitaria. El debate va a estar organizado en tres grandes bloques y, si les parece, comenzamos con el primero, que va a tratar sobre medidas para fomentar la coordinación sociosanitaria. Y bueno, pues voy a lanzar la primera pregunta, que va a ir para usted, Raúl. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Es necesario un desarrollo normativo para consolidar la coordinación sociosanitaria? Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que las bases normativas sí que existen, ¿no? Está retrogida además en la Ley 16.2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Probablemente hace falta desarrollarlo a nivel de cartera de servicios, tanto estatal como autonómico. Lo que probablemente parece más complejo es cómo integrarlo en, digamos, en la asistencia sanitaria, en los sistemas públicos de salud. Lo digo porque tenemos 17 comunidades autónomas, 17 servicios de salud diferentes, dos niveles asistenciales probablemente mucho más estancos de lo que parece. Y además, todo en un escenario a veces confuso, con diferentes instituciones solapadas y que a veces hay problemas de coordinación no solamente en la propia definición, sino en los conceptos. Si los usuarios son de un servicio o de otro, si el problema es puramente social o si es sanitario. Entonces, este escenario de confusión hace que sea mucho más complejo la coordinación, pero desde luego el desarrollo es necesario, sí. Luis, ¿usted va por esta misma vertiente? Por supuesto que es necesario. Vamos, coincido absolutamente con Raúl. De hecho, hay en este momento una reforma planteada tanto de la Ley General de Sanidad como de la Ley de Cohesión. Y el artículo 14, que es el que determina la necesidad de la coordinación sociosanitaria, que es cierto que, bueno, por el hecho de que exista el artículo en la Ley de Cohesión, no significa que se esté produciendo esta coordinación en los territorios. Ese artículo 14, yo he visto ya algunos borradores de nueva redacción que avanzarían un poquito más en lo que es la necesidad de que en los diferentes sistemas autonómicos se proceda a esta coordinación con mayor impulso. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, también se ha, recientemente se aprobó, por ejemplo, el Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios dentro del Sistema de Atención a la Dependencia, donde se cita este artículo 14 de la Ley de Cohesión, pero es que además, digamos que se impulsa o se favorece que las comunidades autónomas, en todas ellas, exista una mesa de coordinación conjunta, sí o sí, esta vez, para esta coordinación sociosanitaria tan absolutamente necesaria, como vamos a ver después cuando hablemos posiblemente de impactos de la pandemia, etcétera, creo que ha puesto de manifiesto esta necesidad. Bueno, pasamos la pelota al otro lado de la mesa. Elena, ¿qué opina usted sobre este tema? Yo creo que, al fin y al cabo, vamos a estar todos de acuerdo en que sí que es necesario mejorar y ampliar la legislación, porque es evidente que aparece normativamente nombrado desde hace muchísimos años, o sea, es un tema del que llevamos hablando de la coordinación sociosanitaria desde, bueno, desde que yo ejerzo profesionalmente y que nunca se ha dado en realidad. Existen mil estrategias, pero es un poco lo que ha comentado Raúl, que yo creo que es el kit de la cuestión. Estamos organizados administrativamente como estamos organizados en comunidades autónomas con diferentes legislaciones y, además, que tenemos muy en mente un modelo de gestión y atención que yo creo que ahora ya lo hemos sobrepasado y yo creo que es el kit, además de avanzar en la legislación, que esa legislación tenga en cuenta que tiene que cambiar el modelo de atención a las personas. Ha hecho una referencia que me parece muy significativa, Raúl, es decir, no sabemos de quién es el sistema sanitario o del sistema de servicios sociales. Esa no tiene que ser la discusión. La discusión tiene que ser que hay una persona que necesita de ambos sistemas y ya no solo, tal como ha avanzado la, bueno, pues todas las medidas sanitarias, los tratamientos y demás, que yo creo que incluso tienen que tener en cuenta otros sistemas, ya no solo el social y el sanitario. Cuando hablamos de niños y niñas con discapacidad, también para que puedan permanecer en la escuela, pues también ahí es muy necesaria que haya esa coordinación, incluso con el modelo educativo. Entonces, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar y mejorar y avanzar en la legislación para dar una buena atención a las personas más vulnerables, en este caso, que son las personas que están pasando por una situación de enfermedad. Y bueno, Eduardo, ¿quieres añadir algo más? Pues bueno, por añadir, estoy muy de acuerdo que es una condición necesaria mejorar la normativa para favorecer esa coordinación sociosanitaria, pero creo que añado un pequeño matiz, que no es condición suficiente. Es decir, creo que es muy importante y muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, en que soy experto, tenemos muchísima más legislación, incluso a veces que en otros países, pero lo difícil es implementarla. Es decir, que lo que dice la legislación se haga efectivo. Y en el caso de la coordinación sociosanitaria, una cuestión creo que fundamental es más cultural, por así decir, de cultura de trabajo. En muchas ocasiones trabajamos más como compartimentos estancos, por así decir, y falta una cultura en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, de coordinación más interdepartamental, entre diferentes departamentos, que sean a lo mejor de sistemas diferentes, el sanitario, el de servicios sociales, el educativo, como decía Elena, que es fundamental, por ejemplo, coordinar los tres en relación con la atención temprana a niños y niñas con discapacidad. Por lo tanto, yo creo que la normativa es importante, es importante también implementarlo y es importante una cultura, una modificación, haciendo una cultura de trabajo que sea más de coordinación entre los diferentes estamentos. Entonces, bueno, de alguna manera están los cuatro de acuerdo en que es necesario avanzar esta legislación. Y entonces, lo que yo ahora quería preguntar, que si os parece, le lanzo la pregunta a Eduardo, de primeras, es si esta necesidad de coordinación, que ahora mismo veis que no está patente, es porque existe una falta de voluntad o claridad por parte de los organismos legislativos a la hora de encauzar esta cuestión. Bueno, yo no sé si... No creo que haya una falta de voluntad. Sí que en muchas ocasiones a lo mejor no hay suficiente claridad en la legislación. En la legislación, en muchas ocasiones, y en relación con la discapacidad lo sabemos, en temas relacionados con accesibilidad cognitiva, lectura fácil, no es fácil la comprensión, por así decir, de lo que dice la legislación. Y a veces la propia legislación da lugar a diferentes interpretaciones, o no está suficientemente cerrada o abierta, o no es muy abierta a la hora de expresar la finalidad de la misma. Pero creo que voluntad existe y lo único es cómo encauzarla, que es una tarea que es bastante compleja. Elena, ¿considera algo parecido? ¿Tiene alguna discordancia? Sí, hombre. Vamos a ver, yo creo que falta de voluntad no se le puede achacar. No creo que nadie, incluso, puede tener una creencia, un modelo con el que yo no esté de acuerdo, pero no creo que en ese sentido quiera dañar el sistema de salud o el sistema de servicios sociales o cualquier otro sistema. Creo que es una cuestión que sí que es muy compleja, o sea, es un tema que llevamos reivindicando muchísimos años, pero no deja de ser complejo, eso lo entendemos. Y creo que ante esa complejidad, lo que no es falta de voluntad, pero sí esa motivación de querer cambiarlo de verdad. Entiendo que es tan difícil que nos da un poquito de miedo meternos en ello a todos los niveles, desde la parte de quien decide, de los políticos y demás, pero también incluso por parte de todos los profesionales que estamos implicados en ello. Y ahí un poco también, y enlazó con lo que decía antes Eduardo, es cambiar un poquito el chip, la cultura de trabajo, y yo creo que ese cambio de chip hay que ejercerlo de arriba hacia abajo. Es muy importante que las administraciones, yo insisto en el cambio de modelo, porque es muy importante que la propia administración no se vea a sí misma como un compartimento estanco. Yo creo que la dificultad de todo esto, además de que somos 17 comunidades, pues es también el tema presupuestario. Yo creo que ahí Luis seguro que sabrá muchísimo más de todo esto. Y es decir, como todos, en mi ministerio yo tengo estos recursos, en el otro ministerio tengo esto otro, el interconectar, el compartir y todo eso, creo que se hace difícil. Y eso es lo que hay que también cambiar. Y una vez que se cambie de arriba, pues yo creo que va a ser mucho más permeable hacia abajo. Pues bueno, vamos por aquí. A ver, en el caso de la llamada coordinación sociosanitaria, y digo voy a llamarlo así porque parto de una premisa, para mí la atención sociosanitaria no puede ser un tercer sistema o una tercera vía. Es decir, existe una política social y está también la política sanitaria y una serie de derechos de la ciudadanía, etc. La fragmentación que existe en cuanto a las atenciones que estamos prestando es evidentemente la principal barrera. Y además el considerar que existieran sistemas diferentes, que lo son, con presupuestos diferentes, con distintas formas de funcionar también en el ejercicio de derechos de ciudadanía, como enchufes que no encajan entre sí y que nos hemos empeñado en encajar desde hace mucho tiempo. Creo que la clave la estaba dando Elena antes cuando hablaba de cambio de modelo, cambio de modelo. De lo que se trata más es de que las personas, lo que en sanidad llamáis paciente crónico, o en el caso de los servicios sociales podemos hablar de personas en situación de dependencia que precisan de apoyos, no tanto hablamos de patologías en nuestro caso. Es decir, la clave está, o puede estar, en que en torno a las necesidades concretas de esa persona tenemos que reordenar los sistemas. No se trata de que los sistemas se coordinen entre sí para atender a la gente. Este camino que quizás, por eso la coordinación socialitaria a veces la ha calificado como de unicornio, algo de lo que hablamos mucho, pero nadie lo ha visto. Bueno, pues, es decir, lo que tenemos que hacer es en la realidad, y alguna experimentación ya hay al respecto, es decir, sobre el caso de la persona en su contexto, los distintos sistemas tienen que operar. Y eso sí, en ese operar tienen que estar de alguna forma, llámalo coordinados o conectados. Hay figuras, como los gestores de caso, que pueden pertenecer a uno u otro sistema indistintamente, según la situación, que nos pueden ayudar en la realidad de la atención a la gente a estas cuestiones. Un gestor de caso que, de alguna manera empoderado por los diferentes sistemas, pueda articular o revisar que la articulación de los apoyos distintos desde los distintos sistemas se ejercen realmente. Por ahí van los tiros, más que por legislación, que coordine, eso es importante, que exista, pero efectivamente, como decías, no es suficiente. Y donde hay que hacerlo es en la realidad de la gente. Dicho lo cual, y Raúl de esto sabe mucho más que yo, pues el propio sistema sanitario ha estado tensionadísimo en estos tiempos. La atención primaria es una apuesta crítica para que esto funcione, porque es en la casa de la gente donde tenemos que actuar y tenemos desafíos importantísimos por delante. Pero siempre la persona en el centro, y que los sistemas se adapten a la gente y no la gente adaptándose a los distintos sistemas con distintas puertas de entrada, porque ese no es el camino. Lanzamos ya para terminar. Sí, pues un poco siguiendo, respondiendo a tu pregunta, yo no hablaría tanto de falta de intencionalidad política en el sentido de voluntad. Yo creo que aquí el problema es un problema casi de complejidad de las estructuras sanitarias y organizativas donde las competencias a veces pueden estar solapadas o a veces no sabemos ahí distinguir de quién es el paciente o si es un problema social o sanitario. Y luego probablemente que haya faltado no solamente desarrollar normativas, sino de dotar de presupuestos, inversiones, que probablemente puedan solucionar esto. Pero es verdad que cuando hay instituciones que solapan sus competencias, entre comillas, lo de solapar, pues es posible que aquí los profesionales, ahí es donde quizá, permítame la expresión, pinchamos hueso. No sabemos exactamente desde el punto de vista de microconsulta, de qué hacer con esa situación, no sabemos exactamente cómo derivarlo, a quién corresponde, de quién es el problema. Y eso muchas veces sí depende, a lo mejor de coordinación, o por lo menos de tener claro quién hace cada cosa. Bueno, muy a raíz de lo que está diciendo, que bueno, todos han coincidido en que al final las estructuras sanitarias a lo mejor están un poco dispersas, entre comillas, pues la siguiente pregunta va un poco acorde a eso, y es que si consideran que el futuro de la coordinación sociosanitaria pasa por la unificación de esta rama y bajo una misma consejería, vaya. Pues eso es raro, las competencias son autonómicas y claro, tampoco me corresponde a mí un poco, porque es posible que algunas autonomías estén trabajando en esa línea, de intentar ahí unificar ese tipo de competencias. Lo que está claro, sí sería un buen paso, siempre que eso suponga una mayor eficiencia a nivel de recursos, de agilizar trámites, de facilitar el acceso, de mayor transparencia. Si fuese así, de acuerdo. Yo creo que no es tanto problema, a lo mejor de unificar, sino que el procedimiento sea ágil, eficiente y eficaz para los usuarios. Unificar en una consejería, bueno, esto sería casi también la tercera vía que estaba yo planteando, yo llevo 32 años de experiencia en la política social, jamás, en ninguna de las ocasiones, que esto se ha dado ya, que en una misma consejería confluyan los servicios sociales y la sanidad, jamás esto ha sido garantía en absoluto, de una mejor o mayor coordinación, etcétera. Va más por el cambio de mentalidad, por el cambio de modelo, sobre lo que tenemos que hacer. Sanidad tiene sus desafíos enormes con respecto a la cronicidad, etcétera, y cómo se trabaja esto desde el ámbito preventivo, pero también desde la atención primaria y luego ambulatoria y hospitalaria. Pero los servicios sociales, a su vez, tienen sus desafíos con respecto a también la cronicidad, el envejecimiento, etcétera. Esto, hay desafíos comunes, pero esto no significa que tenga que favorezca, digamos que el que se funcione mejor, el que todo esté en manos de una misma o de una única consejería, nada que ver. Estaríamos mezclando sistemas que a veces tienen lógicas diferentes y bueno, los consejeros de sanidad y servicios sociales, que los hay en este momento, si no recuerdo mal, Extremadura, es uno de los ejemplos, pues podemos preguntarles a ellos, a ver qué, pero lo que son, son consejeros muchas veces tensionados por dos sistemas haciendo sus propias demandas con sus propios lenguajes, lo cual no garantiza una mayor coordinación ni muchísimo menos. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Luis, porque además se ha dado a lo largo de todos estos años, se ha dado coincidencias incluso dentro de los, a nivel estatal de los ministerios y no se ha avanzado tampoco especialmente en eso y yo, volvemos a lo de antes, es que es un cambio de modelo y la implicación por todas las administraciones de que ese, de que permíe ese cambio, que vean a la persona como centro de la atención y no quiere decir con esto, como decía Luis, que haya que hacer una tercera vía, si ya entre dos nos llevamos, no somos capaces de coordinar, crear una tercera, y somos muy dados en España a resolver este tipo de dificultades de este modo y yo insisto, lo veo incluso perjudicial porque se ha dado muchas veces en el que se han juntado las consejerías y al fin y al cabo la sanidad siempre arrastra muchísimo más que el sistema social y se han dejado de lado muchas cuestiones a nivel social, y yo creo que uno de los cambios que hay que hacer para que también funcione la coordinación sociosanitaria no es una cuestión de voluntad y que lo es también, de que estemos ahí y que se haga el cambio, sino de que se fortalezcan los sistemas. Desde la aprobación de la ley de autonomía personal hay una parte muy importante de lo que es la prevención en el ámbito de lo social que ha decaído por la atención que se ha tratado de maximizar a las personas dependientes. Entonces, nosotros creemos que es muy importante retomar también las estrategias desde el ámbito social para que haya un sistema de atención y de apoyos para prevenir situaciones de dependencia, porque si no, también se tensionan muchísimos los sistemas porque cuando llegan al sistema sanitario las personas ya llegan con unos altos grados de dependencia y es muy importante la coordinación previa para ese punto de prevención y que las personas con enfermedades crónicas puedan tener una calidad de vida a lo largo de su trayecto vital con las mejores condiciones posibles. Entonces, yo creo que es más el cambiar el modelo y que seamos capaces de cambiar el modelo que de juntar consejerías. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que decían Luis y Elena. Yo creo que no es la solución coordinar bajo una consejería igual que a nivel de administración central en un mismo ministerio porque además yo creo que corre el riesgo siempre cuando se realiza de que quede subsumido el sistema de servicios sociales frente al sistema sanitario por trayectoria, por importancia, etcétera. Yo creo que lo importante es darle la importancia, darle el valor al sistema de servicios sociales que realmente tiene, darle esa importancia y mejorar y cambiar el modelo con esa idea de un modelo que se centre en la persona de forma integrada y que los sistemas se coordineen entre sí. Pero creo que cuando tratamos de unir las consejerías siempre se pierden algunos aspectos no importantes relacionados con el sistema y siempre, sobre todo, yo creo que es más perjudicado el sistema de servicios sociales. también en el caso de cuando entró en vigor el SAD, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los recursos se enfocaron ahí y en cierta medida otros recursos del sistema de servicios sociales igualmente importantes se quedaron en un segundo plano, se redujeron además en el contexto de crisis y de políticas de austeridad y creo que es importante que el sistema de servicios sociales tenga suficiente valor y que se coordine en posición de igualdad en este caso con el sistema sanitario, con el sistema educativo cuando hemos hablado en otras cuestiones que también son relevantes y los tres entre sí o con otros sistemas cuando es necesario. Decía hace un momento Luis que una de las cosas que había que hacer era implantar un cambio de mentalidad entonces un poco pues en esta línea le dirijo usted la pregunta quería preguntar si puede que una manera de conseguir esto es incluir mayor contenido de materias sociosanitarias en grados como el de medicina o el de enfermería para que los alumnos desde el principio vean la necesidad que hay de este acercamiento entre ambos ámbitos. Igual que tenemos que ser innovadores en los modelos también yo aquí acudiría un viejo refrán de zapatero a tus zapatos. Quiero decir creo que cuando se trabaja de manera conjunta muchas veces y lo estamos experimentando en algunos territorios especialmente en medio rural entre profesionales de lo social y de lo sanitario que están trabajando conjuntamente al final se produce un mestizaje de lenguajes y se comprende la visión del otro todo esto es muy importante lo cual no quiere decir yo desconozco y ahí soy un desconocedor de cuáles son las materias digamos de la enfermería y de la medicina porque yo provengo del otro ámbito que incorporásemos enseñanzas relativas a la medicina o a la enfermería en los servicios sociales creo que aportaría poco cada uno digamos tiene que estar profesionalmente en su papel es más un problema de sistemas que de profesionales creo yo porque además se produce el milagro de que cuando los profesionales y las profesionales trabajan conjuntamente sobre situaciones al final eso porque en España hay muy buena preparación en ambos sistemas eso al final sale adelante quiero decir que es muy enriquecedor dicho lo cual no creo que debamos introducir más no sé componentes que son parte de otra política social con la pretensión de que eso pueda derivar en visiones otra cosa es que sobre los modelos de atención la humanización de los cuidados etcétera hay cosas que debemos y podemos compartir entre ambas profesiones yo en este caso a nivel de pregrado sí que hablaría más de las visiones un poco de curriculares que estamos teniendo de las enfermedades a veces más hablamos de enfermedades más que de enfermos y probablemente haya que acentuar un poco el foco en la visión biopsicosocial de los enfermos a veces estamos seguimos a pesar de los años viendo las enfermedades muy estancas y no hablando de personas ni de enfermos entonces ahí sí que habría que trabajar mucho este modelo que es un modelo muy trabajado desde la atención primaria desde la medicina familiar pero no tanto en otras especialidades donde siguen viendo enfermedades y no tanto enfermos y luego es verdad que algunos aspectos curriculares en el pregado pues hay situaciones por ejemplo como los contenidos en geriatría donde la geriatría o la atención hay mayor pues no deja de estar bien representada en el pregrado cuando hay dos argumentos muy muy importantes aquí primero y propiamente demográfico ya las proyecciones del INE pues avanzan que para ahí 2050 un 30% de la población va a ser mayor de 65 años cerca de a lo mejor de 7 millones de 13 millones de personas pero es que además un 30% de esto van a ser octogenarios luego tendremos que aprender desde el punto de vista sanitario pero también social a que es la población más demandante probablemente aquí y luego un segundo argumento es que la población anciana también tiene una forma diferente de enfermar ¿no? son pacientes que a veces las enfermedades las presentan de forma más atípica que desarrollan más fácilmente discapacidad y que tienen síndromes geriátricos propios luego este contenido probablemente como dice Luis no es tanto que nos metamos en aspectos sociales sino que la enfermedad es difícil un poco de desligar de la parte social y sea importante dar ese foco a los contenidos de pregrado Yo ahí bueno pues ante lo que dice un profesional de la sanidad pues sí que creo a lo mejor que no es tanto el incluir contenidos en curriculares pero sí acercar el conocimiento yo creo que lo que ha dicho él pues me parece muy oportuno y creo que sería muy necesario Pues yo opino lo mismo me cuesta pensar si deberíamos añadir asignaturas o qué tendríamos que hacer creo que quizá a lo mejor ese cambio de enfoque más pensado en las personas sino en tanto en la enfermedad puede ayudar en el sentido de bueno analizamos o vemos enfermedades igual que vemos deficiencias etcétera y luego vemos las necesidades que tienen las personas cuando tienen una enfermedad de un tipo de otro que nos sirva a lo mejor para ensanchar la mirada por así decir la perspectiva que tengamos desde el área sanitaria al mismo tiempo quizá a lo mejor sin ser evidentemente experto en medicina ni en enfermería quizá a lo mejor el conocer el sistema sanitario y su relación con los otros sistemas no profundizar más en esos temas en cuestión de administración sanitaria creo que puede ser interesante para dar esa visión pero sí que es cierto que en muchas ocasiones cuando se como dice Luis cuando se ponen a trabajar unos profesionales y otros se entienden llegan a acuerdos abren su mirada y su campo de intervención y se dan buenas respuestas y coordinadas a veces lo difícil es llegar a ese punto de trabajar de forma coordinada entre los diversos sistemas Bueno y para terminar este bloque vamos con una pregunta que yo creo que es uno de los puntos fuertes de este debate la voy a dirigir más especialmente a Elena y a Luis y es sobre la reciente aprobación del nuevo baremo del grado de discapacidad entonces bueno la pregunta un poco por qué era necesaria esta actualización y enfocada a la coordinación sociosanitaria si esto puede ser una medida que sea un camino correcto en una acción como esta A ver necesario lo era mucho porque básicamente estábamos incumpliendo la normativa que exige la Organización Mundial de la Salud para clasificar las discapacidades seguíamos con una clasificación antigua nos estaba utilizando la CIF y ya simplemente por ese hecho era fundamental pero no solo por ese cumplimiento que teníamos que llevar a cabo sino porque esta nueva clasificación pone el foco en cómo la persona como una situación de enfermedad relacionada con el entorno pues provoca una situación de discapacidad y además que implica una mejor evaluación de ciertas enfermedades de ciertas situaciones crónicas que sí que generan discapacidad y que con el baremo anterior no podían ser medidas no es que no fueran valoradas a propósito sino que el propio baremo impedía que se ejerciera una serie de puntuaciones para conseguir el certificado de discapacidad y ahí sí que veo yo por ejemplo que sí que es muy importante el conocimiento por parte de los evaluadores y ahí pues en estos equipos de evaluación que sí que están compuestos por médico psicólogo trabajador trabajador social por la parte médica muchas veces nosotros nos encontramos y yo creo que ahí sí que esa parte que decía Raúl de ver a la persona no la enfermedad sino cómo esa enfermedad puede bueno tener una serie de repercusiones en la persona porque sí que muchas veces para pasar estos equipos para pasar estas valoraciones los informes médicos de ciertas enfermedades crónicas muy específicas y demás no contemplan la información necesaria para que después pase una buena evaluación en esos equipos de valoración y eso sí que nos parece fundamental nosotros somos muy partidarios de que los equipos de valoración y orientación de las discapacidades pues se sienten con las asociaciones de personas con discapacidad en este caso para que conozcan un poquito la repercusión que tiene el acceder al certificado de discapacidad o no para la vida de una persona con una enfermedad crónica que genera una discapacidad para nosotros es fundamental y llevábamos muchísimos años esperando la aprobación Luis lo sabe que nos tenía cada dos por tres a las puertas de su dirección general reclamando que se publicara ya estamos muy satisfechos y ahora seguir trabajando porque sí que creemos que como la medicina avanza en estos últimos años ha avanzado pues con bueno hay una serie de tratamientos innovadores de innovación terapéutica hay mucha más mucha más discapacidad orgánica ¿no? por ejemplo que es una de las que trabajamos con las personas que trabajamos nosotros en COCENFE y que requieren de procesos de evaluación más rápidos de los que se están procediendo en estos momentos entonces hay que seguir es una buena noticia que se haya aprobado pero hay que seguir trabajando en ello para que las personas sean valoradas como debe de ser por mi parte poco que añadir efectivamente era una asignatura pendiente voy a decir para la adaptación a la CIF de lo que era todo el espectro de valoración de discapacidades 11 años creo que se ha tardado prácticamente en la aprobación de este real decreto y yo destacaría de él algunas cuestiones una lo que hay es un cambio de paradigma por debajo y es decir no se llega a una evaluación de discapacidad solo por patologías que sería el enfoque patologizante de la discapacidad sino por cómo son los apoyos de entorno de los que también dispone la persona quiero decir a una misma patología si la hubiera porque cada persona es un mundo le pueden corresponder diferentes grados de discapacidad en función de cuántos apoyos o no tiene la persona ayudas técnicas etcétera en el entorno es decir es el entorno el que es discapacitante voy a decir y no tanto las patologías y este es el cambio de enfoque total luego se recogen es un boletín oficial del estado de casi 500 páginas se recogen montones de patologías vamos de situaciones que antes no se recogían etcétera y yo destacaría también que es algo vivo es decir los anexos que son esas 400 y pico páginas ahora tenemos el desafío tenemos varios desafíos con el baremo no basta aprobarlo y que esté en un BOE es que ahora hay que hacerlo crecer y son los equipos de valoración y las comisiones técnicas las que nos van a tener que ir indicando modificaciones en esos baremos comisiones de valoración o equipos de valoración que están compuestos aquí sí por ese mestizaje que decíamos de profesionales del ámbito sanitario con profesionales del ámbito social y que hacen una valoración conjunta de situaciones no sólo del estado de la persona sino del entorno del entorno de la persona y en qué medida ese entorno es discapacitante o no y esto es lo que variará también los grados y luego el Real Decreto también contiene algunas medidas de índole administrativo en lo que es la gestión que esperamos que agilicen porque hoy en día todavía en España es una barbaridad el tiempo que se puede tardar en valorar una situación de discapacidad depende del territorio en el que uno viva está en la gestión de las comunidades autónomas con las que hemos tenido también en el diálogo territorial que negociar este Real Decreto pero tenemos que agilizar los tiempos porque no puede ser que se tarde más en algunos casos casi un año o más de un año en valorar una situación de discapacidad cuando muchas veces es muy urgente hacerlo de hecho incorporamos un trámite de urgencia etcétera y desde ese punto de vista pues ahora lo que nos toca también es evaluar la homogeneidad de aplicación del instrumento en todo el territorio del Estado cosa que no va a ser sencilla pero que va a depender mucho del trabajo técnico de revisión de cómo se está aplicando este nuevo baremo para ir introduciendo las medidas y los cambios necesarios sí yo bueno yo quería incidir en lo que tanto Elena como Luis decían la importancia que tiene después de 11 años prácticamente esperando y bueno no esperando la aprobación sino también de ponerse de acuerdo diferentes partes para poder aprobar este baremo con los diferentes intereses etcétera tanto de las entidades del sector como la administración escuchar de las diferentes perspectivas de los profesionales creo que era muy importante porque la clasificación internacional del funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud fue publicada en el año 2001 claro estamos allá en el año 2022 pero creo que igual que en la primera pregunta incidía en el tema de la normativa es importante también es muy importante cómo implementarlo y creo que ese cambio de paradigma al que aludía Luis en relación con la discapacidad que implica este nuevo baremo necesita también un cambio de paradigma a la hora de implementarlo y eso no va a ser fácil y va a necesitar tiempo y además puede llevarnos según la interpretación no puede ser preocupante en una cierta medida cuando hablamos de la el entorno es discapacitante la discapacidad se produce cuando el entorno no ofrece los apoyos o no ofrece la suficiente accesibilidad para que una persona pueda desarrollar su vida de manera autónoma en cierta medida es preocupante o puede ser preocupante cómo interpretamos el tema de los apoyos etcétera etcétera porque evidentemente ante una misma situación o ante una misma discapacidad podemos tener situaciones muy distintas de una persona si tiene apoyos o no los tiene si tiene ayudas técnicas si tiene apoyos personales pero sobre todo en algunos casos tenemos que pensar que nos sirva este nuevo baremo para proteger a los que no están protegidos por ejemplo en temas de enfermedades crónicas discapacitantes muchas personas o en otras discapacidades que no alcanzaban el 33% para obtener el certificado de discapacidad en el baremo anterior pero que no vaya en perjuicio de personas que tienen un determinado grado de discapacidad en la actualidad y que por la nueva visión que se vea perjudicada que esperemos que no porque esto también es un poco una interpretación pero que se vea perjudicada por esa aplicación del nuevo baremo Si les parece vamos a pasar al siguiente bloque que este va a ser un poquito más corto vamos a hablar sobre un poco de cómo toda la situación de pandemia y el COVID que hemos vivido ha influido en la gestión sociosanitaria y bueno lo primero que quería preguntar que la lanzo para allá la pregunta es qué es lo que se ha aprendido del COVID-19 y qué puede aplicarse en otros contextos post-pandémicos Bueno yo desde el punto de vista sanitario que es un poco mi perfil yo creo que hemos incluso desde el punto de vista social o toda la sociedad se ha puesto un poco en donde establecer un poco también las prioridades dentro de todo este estado de bienestar un poco a veces con cierta sensación de utopía pero es verdad que la sanidad que se ha visto tan tensionada pues se le ha dado el valor que no sé si no tenía o por lo menos no se llegaba un poco a reconocer y dentro de la atención sanitaria pues que hay vulnerabilidad que hay personas muy vulnerables que han perdido la pandemia pues con más afectación con más miedo yo creo que por ejemplo en el caso de los ancianos de las personas mayores yo creo que han vivido y siguen viviendo la pandemia con un temor que es difícil un poco de a veces hasta de explicar de hecho lo estamos viendo quienes son las personas que siguen yendo con mascarilla por la calle pues siguen siendo personas mayores que siguen viviendo esto con mucho pánico estos pacientes que han estado confinados tanto tiempo ha habido cierta invisibilidad para el seguimiento de estos pacientes que están en casa yo creo que la atención domiciliaria es una cosa que se debería potenciar muchísimo más en la atención primaria porque hay que cambiar hay un modelo el modelo de atención sanitaria la curiosidad no están los hospitales no están las residencias de ancianos probablemente lo que está es un modelo de ir a los domicilios de los pacientes porque la mayoría de los pacientes ancianos incluso pacientes con discapacidad donde quieren estar es en su domicilio otra cosa es si se cumplen un poco los medios las condiciones para que estén en domicilio pero ellos muestran deseo de estar en domicilio tenemos que trabajar hacia un modelo de atención sanitaria básicamente centrada en los domicilios no puedo estar más de acuerdo de hecho dentro de lo que es la estrategia europea de cuidados que tiene una parte relativa a los cuidados de larga duración llamados así en el ámbito europeo el planteamiento es precisamente desinstitucionalizador es decir atención en el entorno de las personas de ambos sistemas en este caso y sobre esto es sobre lo que se está avanzando y se van a avanzar las políticas no solo en el caso español sino en el caso europeo en cuanto a lecciones de pandemia que es decir yo creo que aquí quizás en pandemia una de las que yo creo que hemos aprendido desgraciadamente fue la falsa percepción de que las personas que estaban institucionalizadas contaban allí con toda la protección y que en un momento determinado en la primera oleada especialmente de pandemia se trataba de defender digamos el pulso del sistema sanitario para que pudiese acometer y quizás se dejó un poco de lado las situaciones de institucionalización donde digo podía existir una falsa percepción de que ahí la atención sanitaria ya se estaba prestando pues no no es así el funcionamiento de instituciones tanto residencias de personas mayores como personas con discapacidad etcétera no son centros sanitarios el haberlos denominado sociosanitarios en algunas ocasiones yo creo que nos ha confundido porque ahí no existían los dispositivos suficientes para poder atender determinadas situaciones digo especialmente en primera ola y cuando se daba el caso de una pues bueno con tasas de ataque muy importantes con COVID cuando entraba en un centro etcétera luego se reaccionó y se reaccionó muy bien y yo creo que hay también hay buenas lecciones y bueno esto está escrito ya y está colgado digamos en las webs oficiales sobre cómo las consejerías de ambos ámbitos se pusieron de acuerdo en muchos casos para proteger esas situaciones de hogares colectivos lecciones como esta es decir hacia dónde va la desinstitucionalización en el caso europeo es decir mira va hacia que la vida de las personas tiene que estar en sus contextos en sus entornos es donde queremos estar y no podemos convertir los centros en instituciones donde la persona pierde también libertades de decisión es decir donde se le levanta una hora se le pone no sé qué y tal y puede ser un entorno muy aséptico si se quiere muy de bata blanca pero ninguno queremos estar hospitalizados ni vivir por supuesto hospitalizados cuando toca cuando uno es agudo y toca pues pasamos digamos ese proceso pero lo de vivir en casa es lo que todo el mundo quiere y yo creo que la pandemia tenemos ahora muchísima información más que antes estamos incorporando nuevos datos recogida de datos importantes ahora hemos pasado una etapa y en atención primaria se habrá visto de un exceso de mortalidad muy importante en personas mayores ola de calor sí todavía secuelas de impacto de pandemia bueno pero tenemos hay una mortalidad no explicada que ha podido tener que ver con la falta de prevención con la falta de detección precoz de determinadas situaciones todas las pandemias han tenido este efecto no sólo el de el aluvión del momento sino los posteriores las posteriores secuelas esto esto en medicina vamos en salud pública me imagino que se estudiará mucho como fenómeno nos ha dado muchas pistas sobre hacia dónde el modelo encaja con que se pueda realmente atender a las personas en sus entornos en todas sus necesidades en todos los apoyos que precisen y aquí la medicina por la parte sanitaria domiciliaria incluso la hospitalización a domicilio etcétera son mecanismos que se están experimentando y que ahora lo que nos falta es ya dar saltos para que se puedan implementar en los sistemas de manera digamos más global si les parece les voy a lanzar por aquí la siguiente pregunta de este bloque entonces bueno la pregunta es que si consideran que ha hecho falta esta pandemia para situar el foco político y mediático en la necesidad del acercamiento entre los dos ámbitos de los que hablamos hombre a mí me parece muy duro tener que decir que nos tuvo que venir una pandemia para abrirnos los ojos en este sentido que muchas veces a mí me parece una pregunta horrible que se hacía mucho justo saliendo de la pandemia era en plan ¿qué sacas positivo? Dios mío yo de esto no saco positivo absolutamente nada o sea ha sido una época de muerte de miedo de muchísimo pánico pero sí que es cierto que ha evidenciado no lo podemos obviar yo creo que en la pregunta de antes lo que ha comentado Raúl y que ha complementado Luis es fundamental se ha puesto más que nunca el movimiento asociativo ya veníamos demandando estas situaciones se las veníamos demandando tanto a la parte social como a la parte sanitaria y yo creo que ahora es un tema que está en el lenguaje de los propios profesionales del sistema y yo creo que eso sí que es una consecuencia de haber vivido esta situación tan dramática y si me permites es que me gustaría también añadir porque ha hecho alusión Luis en relación a los centros residenciales y al mal trago que se pasó en los primeros periodos de la pandemia y que estamos todos de acuerdo yo creo que ambos Raúl y Luis hicieron mucho hincapié en la atención en el entorno la atención domiciliaria pero yo no quiero dejar de decir que no se puede confundir incluso en aquellas personas que por el motivo que sea vivan en centros los centros son los hogares de las personas son los hogares de las personas mayores o los hogares de las personas con discapacidad en este caso con lo cual no son centros sanitarios y con lo cual para esas personas que estén en esa tipología de centros porque hayan decidido vivir ahí que hay que cambiar de modelo radicalmente por supuestísimo pero que no se puede pensar que eso es un hospital ni que tiene que tener unos servicios sanitarios especializados no tiene que tener una atención a la persona y tiene que haber coordinación pero no son centros hospitalarios para las personas son sus viviendas sus casas y ese es el concepto que tenemos que ir hacia la desinstitucionalización hogares compartidos lo que queramos pero son hogares para vivir son las casas de las personas Pues yo creo que la pandemia no ha puesto tanto el foco en sí en el ámbito sociosanitario o lo que podríamos hablar de la coordinación sociosanitaria como en el conjunto del estado de bienestar y las políticas de bienestar la importancia que tiene para toda sociedad para todo país un estado de bienestar fuerte suficientemente financiado con suficientes recursos que dé cobertura a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas en ese sentido creo que hablábamos o se hablaba antes de la pandemia de que la sanidad española era la mejor del mundo y en muchas ocasiones se llegaba a firmar esto y yo creo que la pandemia ha mostrado las carencias y debilidades de este sistema sanitario después de muchos años desde la crisis económica de 2008 de recortes de falta de recursos de reducción de profesionales etcétera etcétera no hay que negar el trabajo encomiable que han hecho los profesionales tanto del ámbito sanitario de atención primaria atención hospitalaria y también del ámbito de los servicios sociales particularmente en los espacios en los centros como residenciales pero creo que es muy importante tener en cuenta que es fundamental que haya suficientes recursos para tanto el sistema sanitario como el sistema de servicios sociales ahora tenemos un problema por falta de recursos sobre todo por ejemplo la atención primaria en el ámbito de la salud y creo también una cuestión muy importante que mencionaban mis compañeros de mesa en relación con las residencias bajo este mal enfoque que teníamos de los sociosanitarios pensábamos que una residencia como era un recurso sociosanitario tenía la cobertura por así decir médica cubierta y las personas mayores o personas con discapacidad en situación de dependencia que se encuentran en un centro residencial son personas o son ciudadanos que también tienen derecho a la atención sanitaria tanto en atención primaria como en la atención especializada y por lo tanto es fundamental que se garantice mediante esa coordinación entre los sistemas o como cualquier otro ciudadano que pueda ir a su médico de cabecera a su médico de atención primaria que pueda ir a los centros de especialidad y que no pensemos que porque haya un médico en los centros residenciales o haya enfermeras etcétera tienen todas sus necesidades sanitarias cubiertas y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta y bueno ya vamos si les parece a meternos en el tercer bloque de este debate que va a versar sobre la coordinación sanitaria aplicada a realidades concretas entonces bueno la primera pregunta la voy a lanzar para allá y es si consideran que la atención primaria debe ser el nexo de unión entre estos dos ámbitos pues María yo creo que si existe un ámbito o nivel que está situado por lo menos en concepto teórico o de una forma privilegiada un poco para coordinar la atención sociosanitaria es la atención primaria también por la propia definición o los principios que rege la atención primaria de accesibilidad longitudinalidad polivalencia integral e integradora la propia definición de la especialidad de los médicos y enfermeras los profesionales que trabajan en la atención primaria no médicos y enfermeras de familia de especialidad medicina familiar y comunitaria atención al individuo también atención a la comunidad y a la familia yo creo un poco se dan las condiciones también las propias funciones de la atención primaria de prevención de la enfermedad promoción de la salud recuperación funcional de la enfermedad orgánica y psíquica yo creo que las condiciones también la red de salud pública permitiría un poco que pueda abarcar todo el territorio nacional hay cerca de 13.000 centros de salud contando los consultorios locales 30.000 médicos de familia creciendo la atención primaria y yo creo que si hay un lugar un espacio vertebrador de toda esta coordinación debe ser de atención primaria otra cosa es si hay recursos suficientes si las cargas de trabajo permiten esto si las inversiones presupuestarias permitirían esto si la formación pero eso bueno sería tema de otro debate probablemente desde el otro ámbito quería preguntar a ver si Luis tiene algo que añadir sobre este tema bueno ya hemos comentado que las atenciones en el contexto de la persona para mí la atención primaria en salud que es un agente primordial en contexto no es el único hay atención primaria también en los servicios sociales obviamente que son y añadiría además otros agentes estoy pensando por ejemplo en la farmacia la farmacia comunitaria voy a llamarla así yo vivo en un pueblo pequeño de 650 habitantes la farmacia es un punto crucial porque muchísimas de las de las informaciones avisos etcétera sobre determinadas situaciones de personas concretas del pueblo se conocen en ese ámbito de lo que se trata es de que haya un conglomerado de sistemas y de profesionales por tanto en el en el territorio que detecten también y que proactivamente muchas veces intervengan sobre situaciones que son abordables desde los diferentes sistemas entonces la visión comunitaria de la cuestión yo creo que es la salvación voy a decir un poco de lo contrario ambos sistemas tanto el sanitario como el social estamos abocados ahora mismo a un riesgo tremendo en el caso de envejecimiento de la población etcétera recursos en el caso de la sanidad es decir esa pirámide de Kaiser que yo no sé si ya es una pirámide o es un diábolo donde la cronicidad arriba está creciendo 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 y no se puede atender ya solo con un sistema de atención primaria muy 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 infradotado voy a decir en sus capacidades y muchas veces cargando al nivel hospitalario las las deficiencias que en realidad provienen de no haber trabajado las situaciones en contexto caray los desafíos para ambos sistemas son en ese sentido muy importantes y yo creo que las soluciones pasan por lo comunitario lo comunitario y lo comunitario y volviendo a Raúl quería preguntar específicamente ¿qué papel puede desempeñar este nivel asistencial del que hablamos como puerta de acceso al sistema y también ¿cuál debe ser el rol en este caso del médico de familia? Bueno pues me parece una pieza fundamental en todo este engranaje porque al final la relación de confianza de profesional sanitario en este caso del médico de familia con el paciente es una relación de continuidad a lo largo un poco de todas las etapas vitales que ha tenido el paciente yo creo que es verdad que los médicos de familia tienen el marco teórico pero a veces es posible que nos falte preparación o formación en aspectos más sociales de la enfermedad aquí destacada también la figura del trabajador social que trabaja en los centros de salud y que tiene bueno pues contacto mano a mano con otros trabajadores sociales que a veces es difícil de distinguir quién corresponde a quién porque a veces hay trabajadores sociales también en otras instituciones tanto autonómicas como locales pero es verdad que a veces el papel de médico de familia yo creo que es crucial sobre todo un poco en descubrir en indagar no solamente trabaja a petición o reactiva a las demandas de los propios usuarios sino también en ser proactivo en identificar situaciones de riesgos sociales y bueno ya para terminar va a ser una pregunta apartado a la mesa aunque esté más centrada en el ámbito sanitario y la atención sanitaria y va sobre si consideran que hay que repensar el modo en el que se vincula esta asistencia sanitaria a los servicios sociosanitarios específicamente los pacientes que tienen una situación de mayor dependencia y si les parece pues vamos así efectivamente es un tema de modelo yo creo que es algo que ya ha salido en la mesa de cambiar el modelo que muchas veces la atención pueda ser compartida pero a veces es difícil saber quién corresponde a qué entonces muchas veces el problema además yo creo que Elena lo decía muy bien hay que dar una solución al paciente no es tanto a quién corresponde sino que hay que solucionarlo entonces muchas veces depende un poco de identificar esas necesidades que tienen los pacientes pero también saber asumir el papel de cada profesional más menos compartido pero es verdad que es integrarlo con más menos problemas sociales que pueda haber pero desde el punto de vista profesional y sanitario debe ser un modelo cambiante adaptado a las necesidades de los usuarios la población también va cambiando y desde luego los profesionales sanitarios me da la sensación que sí que están preparados pero con condiciones de trabajo probablemente que hayan que cambiar ¿no? Sí yo creo que a lo largo del debate hemos puesto esto de manifiesto las situaciones de fragilidad voy a decir o de mayor fragilidad que tienen muchas personas pues bueno muchas veces por condicionantes de la edad etcétera pues tienen que estar en el punto de mira de la reorganización de los servicios aquí yo sí creo también que la incorporación de mayor disciplina por demanda de geriatría etcétera dentro de lo que es la atención primaria estoy hablando sin salirme de ese ámbito pero creo que ahí en el caso de las discapacidades también es importante pero en el caso del envejecimiento y la el incremento de las fragilidades en las personas al tiempo que también una mejor una mayor longevidad afortunadamente también gracias a las mejoras ¿no? en los cuidados y en el sistema sanitario ¿no? y en los estilos y hábitos de vida todo eso es fundamental no tanto por atender cuando ya suceden las fragilidades sino también por algo que está en el ADN de las dos atenciones primarias tanto la social como la sanitaria que son también los ámbitos preventivos que es un papel crucial porque no es tanto qué fragilidad tengo sino cómo he llegado a esa fragilidad por estilos de vida y eso sigue siendo una materia clave en lo primario vamos en la atención primaria y empezamos a envejecer desde que nacemos no es una cuestión de 65 o de 80 en adelante no mi estilo de vida va a determinar después mi calidad de vida y que mi vida sea una vida que merezca la pena ser vivida hasta sus últimos momentos con una mayor con una mayor calidad y esto está en el ámbito insisto de lo comunitario ahí es donde tenemos también que tomar el pulso todos los sistemas yo por dar una una vuelta y voy a cambiar incluso la la pregunta por supuesto si de acuerdo yo creo tanto Raúl como Luis han incidido yo creo que es el camino que hay que seguir por supuesto que lo venimos diciendo todo el tiempo el modelo pero no solo para la situación yo insisto en esto para la situación de las personas en dependencia de personas que están en situación de dependencia que efectivamente eso es innegable ya lo han contestado ellos sino que yo creo que tiene que ir antes esta prevención hay que pensar en el modelo que atienda a las personas para mejorar su calidad de vida insisto hay un montón de personas con discapacidad y con enfermedades crónicas que necesitan de esa atención específica y que necesitan una serie de atenciones y que estén coordinados los sistemas para no llegar de un salto al otro a una situación de dependencia sino que necesitan alargar su vida con calidad de vida que yo creo que también tiene que entrar en esta ecuación entonces por supuesto sí que para las personas en situación de dependencia pero hay que poner mucho ojo en que las personas tardemos lo máximo posible en llegar a esa situación de dependencia y para eso es fundamental que haya coordinación entre ambos sistemas si yo bueno redundando un poco en lo que se ha comentado creo que es muy importante que esa asistencia sanitaria a los usuarios que en mayor situación de dependencia en los servicios sociosanitarios sea más efectiva más continuada con un mayor seguimiento creo que también es muy importante como incidia Elena en que tenemos sobre todo que tratar de evitar que lleguemos a esas situaciones de mayor dependencia y por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes en el nivel sanitario en el ámbito sanitario también de los usuarios en el ámbito de los servicios sociales pero creo que también es muy importante otro lado de la atención que podemos denominar sociosanitaria cuando una persona adquiere una discapacidad una situación de dependencia por una situación sobrevenida que puede ser repentina por ejemplo y a mí me preocupa mucho la respuesta que se da cuando una persona que ha estado en el ámbito sanitario por ejemplo por un ictus un daño cerebral una lesión medular múltiples circunstancias no hay muy diferentes y que pasa de la atención sanitaria en una fase aguda de una enfermedad de una lesión de una deficiencia etcétera a esa fase subaguda en la que ya no requiere a lo mejor una atención sanitaria pero requiere de una atención sociosanitaria de cuidados de apoyos etcétera y que muchas veces los sistemas no dan respuesta suficiente o hay una respuesta que no es suficiente para todas las necesidades o para todas las personas que se van a encontrar en esta situación por falta de accesibilidad de las viviendas de adaptación etcétera y como pasas de un día a otro de pasar por ejemplo del hospital a ahora voy a mi hogar o voy a necesito ir a otro espacio y esa respuesta yo creo que también es muy importante que ambos sistemas se coordinen para darla de la forma más eficaz posible bueno pues si les parece para concluir el debate lo que les voy a pedir es que cada uno diga una frase a modo de conclusión sé que es complejo unirlo todo solo en una frase y ya pues terminaríamos así que si quiere empezar por ahí yo creo que la coordinación de la atención sociosanitaria es necesaria pero para que sea eficiente hay que definir los papeles también quien hace cada cosa hay que desburocratizar determinados circuitos hay que agilizar procedimientos los pacientes con discapacidad no pueden tener dos barreras porque a veces tienen dos barreras la propia de su discapacidad pero también la que les pone la administración a veces en determinados circuitos y simplemente eso más que más que concluir o lanzar una conclusión se me ocurre una gente que no ha sido mencionado en todo este debate y que es fundamental o lo está haciendo desde luego y me estoy refiriendo al papel de los cuidados voy a decir bueno no me gusta llamarlos así pero es como los cuidados informales todas aquellas personas generalmente familiares etcétera que están soportando apoyar dando soporte quiero decir a personas que lo requieren etcétera y que en realidad en el caso español además tenemos en ese sentido un déficit de apoyo a las personas cuidadoras que son absolutamente cruciales sin ellas tampoco habríamos sobrevivido a nada de esto no ya a la pandemia sino a las situaciones que vivimos cotidianamente en la normalidad otro de los aspectos que tiene que prestar otro de los los dos sistemas el sanitario tienen que prestar también mucha atención a aquellos que cuidan porque aquellos que cuidan y de su salud depende muchas veces la continuidad en los en los apoyos y en los cuidados que reciben las personas tanto en situación de discapacidad como dependencia etcétera y más que concluir insisto el debate se me ocurre un un reconocimiento por un lado pero también un reconocimiento del desafío de apoyar a todos esos que cuidan y que apoyan pues yo señalaría tres cosas principalmente una es necesario el cambio de modelo en el que la persona esté en el centro es necesario que se haga de una forma ya real la coordinación sociosanitaria mejorando todos los ámbitos que estuvimos comentando durante todo este debate pero también es necesario que se refuerce la cartera de servicios que tienen ambos sistemas incluyamos también educación y bueno los sistemas que sean de atención a las personas que se refuercen que se mejoren esas carteras de servicios y que esos servicios sean compatibles entre sí para poder llegar a una buena atención de las personas con discapacidad o en situación de dependencia bueno ya es difícil añadir algo más pero bueno yo creo que es importante incidir en eso una atención centrada en la persona integrada en la que los diferentes sistemas se coordinen para poder desarrollar esa correcta atención y que tenga en cuenta como dice Luis los diferentes soportes sociales los otros soportes ya no solamente es la atención sanitaria la atención de servicios sociales la atención educativa sino que también tenga en cuenta a la comunidad las entidades las asociaciones del ámbito a la discapacidad las familias etcétera que demos soportes a las necesidades de las personas que eso es lo importante creo y lo que nos ocupa fantástico pues muchísimas gracias a todos por participar en este debate y nos vemos en el próximo debate Redacción Médica muchas gracias muchas gracias